Vamos a comenzar entonces ahora con lo que ocurre en gramíneas. Hasta acá todo lo que podemos estudiar en dicotiledonias y en monocotiledonias no gramíneas. Comenzando con gramíneas vamos a diferenciar, como lo hicimos en el caso anterior, células epidérmicas típicas y células epidérmicas especializadas. Dentro de las epidérmicas típicas las características citológicas van a ser exactamente las mismas a las que ya nombramos para dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas. Solamente vamos a hacer referencias a la forma o a la longitud. En el caso de las gramíneas voy a tener células epidérmicas largas y células epidérmicas cortas. Y ya las vamos a ver en una vista superficial. Dentro de las células especializadas voy a tener en cuenta las células oclusivas de los estomas con la particularidad de que esas dos células oclusivas siempre van a tener dos células subsidiarias acompañantes o anexas. Es decir, en los estomas de gramíneas siempre va a haber dos células subsidiarias, dos células acompañantes. Otras células epidérmicas especializadas que voy a encontrar en gramíneas son tricomas que hay también de distintos tipos, unicelulares, bicelulares. Y algunos tricomas reciben nombres específicos que ya los vamos a ver, como son pelos en cojín, unicelulares con base hundida y rodeado por células epidérmicas de menor tamaño. Otros tricomas se denominan ganchos, otros se denominan aguijones. También vamos a ver que hay células especializadas que se denominan células uliformes, células silicias con la presencia de sílis en su citoplasma y células sumerosas con la presencia de suber en su citoplasma. Y otras células menos comunes como son las apilas. Ahora bien, comenzamos con las células oclusivas. Las células oclusivas, en el caso de la epidermis en gramíneas, en este caso vamos a observar una vista superficial de ese epidermis, siempre van a estar de a pares, como ocurría en las dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas, pero con la particularidad de que van a estar también acompañadas por dos células subsidiarias. dispuestas a cada lado de esas células oclusivas. Las células oclusivas tienen la particularidad de tener forma de pesas con paredes delgadas en los extremos y más gruesas en la zona central, en la parte media. El núcleo de estas células es alargado debido a que toman la forma de la célula. Y en los extremos, semejante a lo que pasaba en el caso de las dicotiledonias, las microfibrillas de celulosa en la pared se encuentran en forma radial. En este epidermis vamos a observar células típicas largas y células típicas cortas. Generalmente, las células típicas largas están a los costados de la zona donde se encuentran los estomas. Mientras que las células típicas cortas están entre el aparato estomático. O sea, aquí tenemos un estoma, aquí tenemos otro. Entre los estomas se encuentran las células epidérmicas típicas cortas. Como podemos observar, al ser monocotiledonias y al tener las armaduras paralelas, los estomas se encuentran alineados. Lo mismo que vimos para la epidermis de dicotiledonias, puedo tener un corte transversal de estomas, puedo tener vista superficial del estoma. En un corte transversal que pase, perdón, que no pase por el hostígolo, encuentro las dos células oclusivas y las dos células subsidiarias. Esto, nombrar las células subsidiarias en este caso, es posible porque yo sé que siempre los estomas de gramínea tienen dos células subsidiarias. Entonces, estas dos corresponden a las oclusivas y la de los costados a las subsidiarias. Cuando el corte transversal pasó a nivel de hostígolo, entonces tengo las dos células oclusivas, las dos células subsidiarias y el hostígolo en el centro. Y, por supuesto, tanto en este como en este corte transversal, la cámara subestomática queda debajo de ese corte transversal. En una vista superficial, tengo las dos células oclusivas en forma de pesas y las dos células subsidiarias, acompañantes o anexas. Otra de las células especializadas que habíamos nombrado en el cuadro corresponden a las células buliformes. Son células grandes que, en general, se diferencian del resto de las células epidémicas por su tamaño. En este caso, estamos en un corte transversal de maíz, de hoja de maíz. Y, en este caso, un corte transversal de hoja de avena. Aquí podemos observar células buliformes en ambas hojas. Estas células buliformes se consideran que evitan la pérdida de agua, en el caso de las hojas, mediante el enrollamiento de las mismas. Son células que permiten un enrollamiento fácil de la hoja cuando la planta, de alguna manera, quiere evitar la pérdida de agua por evaporación a través de sus hojas. Porque el agua está siendo un factor limitante. En este caso, también observamos un estoma abierto formado por las dos células oclusivas, las dos células acompañantes y, en este caso, las células buliformes. En este caso, observamos la cámara subestomática por debajo del corte transversal de este estoma. Ahora bien, en este cuadro, tenemos tres esquemas diferentes de epidermis de gramíneas, donde vamos a poder observar los distintos tipos de tricomas, que son células especializadas que podemos encontrar en las gramíneas. Comenzamos por un aguijón, que es un tricoma de base ancha, y bien puntiagudo y de tamaño notable. Comparado, por ejemplo, con un tricoma unicelular más pequeño, de base más delgada, y comparado, por ejemplo, con un gancho, que es más pequeño aún, pero la punta de ese gancho es más punzante. Estos tres tipos de tricomas también varían de acuerdo al lugar donde se encuentran. Generalmente, el aguijón está en las zonas costales. ¿Cuáles son las zonas costales? Aquellas zonas que coinciden con los haces vasculares. Los haces vasculares se encontrarían por debajo de la epidermis, y los vamos a estudiar más adelante. Pero en el caso del aguijón, normalmente está en la zona por encima de haces vasculares, mientras que los ganchos están ubicados en las zonas donde no hay haces vasculares. En este caso, otro tipo de tricoma es un tricoma bicelular. Ya lo diferencio porque tiene dos células formando parte de ese tricoma. Y el último tipo de tricoma es el pelo en cojín. El pelo en cojín se caracteriza por estar rodeada a la base por células de tamaño más pequeño. Y luego, esa célula de tamaño más pequeño, en ellas aparece como una extensión de esas células, un tricoma de tamaño considerable. Otra de las células que habíamos nombrado son papilas, que en general son protuberancias que aparecen entre las células epidérmicas, y que son más pequeñas y a veces imperceptibles. Por último, vamos a hacer referencia a lo que son las células suberosas, que son más pequeñas. Generalmente las encuentro juntas, células suberosas y células silicias. En el caso de las silicias, poseen un cuerpo de sílice que en su interior, que las hace refringentes y fácilmente observables, en microscopía óptica. Y las células suberosas normalmente se encuentran vecinas a las células silicias, por lo que es también fácil poder observarlas. Primero uno encuentra las células silicias e inmediatamente vecinas se encuentran las células suberosas. Para ilustrar este tipo de células, tenemos en este caso un corte transversal de hoja de avena, y si la hoja está en corte transversal, por supuesto la epidermis también está en corte transversal. Aquí podemos observar un tricoma unicelular, y en este caso podemos observar una célula silicia. Como les decía anteriormente, el cuerpo de sílice que está dentro de esta célula es refringente en microscopio óptico, por lo tanto se hace fácilmente observar. En este caso, un corte transversal de hoja de maíz, donde puede observar en su epidermis un tricoma bicelular, y puede observar las células buliformes, como así también un estómago cerrado, formado por sus dos células oclusivas. En este caso, un corte transversal de hoja voladora, manicumbergi, donde puedo observar un estómago cerrado, formado por las dos células oclusivas, las dos células acompañantes, y en este caso células buliformes y células típicas, aquellas que son de menor tamaño. También puedo observar en esta especie la presencia de una cutícula de un espesor mediano. Esto me está indicando que esta especie se encuentra en un ambiente donde, si bien el agua no es un factor extremadamente limitante, pero sí puede tener algún tipo de déficit libre. Bien, hasta aquí entonces con todo lo que corresponde al tejido epidérmico. Tengamos en cuenta entonces que al estudiar epidermis, necesariamente vamos a tener que hacer referencia a los grupos de plantas. Primero, en los tipos de células que las forman, células típicas y células especializadas, y luego, en el caso de las células típicas, no es necesario hacer la diferencia entre los dos grupos de plantas, pero sí cuando comienzo con el estudio de las células especializadas. En el próximo video entonces seguimos con otros tejidos adultos como son parénquima, colénquima y esclerénquima.